Después de la doble sesión de ayer, hoy el equipo se ha ejercitado una vez más en el estadio de atletismo bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Con Apoño y Seba junto a Enrique Ruiz, la única baja fue la de Entiliga. Sí ha regresado a los entrenamientos Wellington, el que ha repetido entreno respecto a ayer ha sido el filial Sergio, cubriendo la baja del danés Entiliga. Todo esto ha ocurrido en un entrenamiento donde los ejercicios de toque de balón volvieron a ser protagonistas. Hoy en sala de prensa le tocó el turno al venezolano Rondón. El ariete espera seguir la racha en casa este domingo. La verdad que es un partido más, un partido importante para sumar tres puntos y yo creo que sería bonito cerrar el año con una victoria. Yo quiero ganar y nada, si es aquí en casa pues como el último partido, salir a morir y ya está. Y para ello habrá que sacar las virtudes del día del Racing y corregir los errores del día del Hércules. Yo creo que los dos, ¿no? La verdad que el partido de Santander fue la mentalidad del equipo y el equipo contra el Hércules fue la rapidez con que se nos fue el partido de las manos y eso va con lo que no tenemos que hacer. La verdad que perdimos la concentración en cuatro minutos y se nos fue el partido. Mañana viernes penúltimo entrenamiento de la semana para seguir ultimando los detalles cara al partido frente al Atlético de Madrid de la Rosaleda.